Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Vamos a iniciar la sesión en aproximadamente dos minutos para dejar que las demás personas que se vayan a conectar reciban toda la información. Ya nos vemos en un rato. Gracias. 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 Hola de nuevo. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, mi nombre es Lina Escobar. Soy la coordinadora académica del consorcio Caldo. Y hoy nos están acompañando Yasmín Arias de la Embajada de Canadá en México y Cristel Lazareno de Conacyt. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión con Yasmín. Luego vamos a seguir con Cristel. Luego yo les voy a hablar de qué es Caldo. Y al final de la sesión vamos a tener como un espacio para responder las preguntas y respuestas, las preguntas que ustedes tengan de acuerdo a lo que, pues a las exposiciones que les vamos a dar el día de hoy. Bueno, entonces, Yasmín, muchas gracias y bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy con ustedes. Antes que nada me disculpo porque tenía pensada tener una presentación de PowerPoint. Sin embargo, mi conexión a VPN no está funcionando y pues no voy a poder presentarles el PowerPoint, pero pues con mucho gusto les hago una pequeña plática esperando que sea lo más amena y ágil posible. Pues antes que nada los felicito por estar interesados a estudiar en el extranjero y el día de hoy yo voy a presentarles algunas de las razones por las cuales deberían considerar a Canadá como su país de destino para realizar sus estudios. Canadá es uno de los países más multiculturales del mundo. Canadá cuenta con universidades de prestigio mundial, con un sistema de salud universal, ciudades limpias y acogedoras y sobre todo seguras. Canadá es un país muy seguro y constantemente aparece en los primeros lugares como el país con mejor calidad de vida del mundo. En el 2021 fue clasificado como el primer puesto en calidad de vida de acuerdo con US News y en el 2023, o sea el año pasado, obtuvo el segundo lugar tan solo detrás de Suiza. Canadá es líder mundial en investigación postsecundaria y supera a la mayoría de los países del G7 en inversión global en investigación y desarrollo. El país gasta más por estudiantes de educación superior que casi todos los países de la OCDE y esto se refleja en que 8 de las universidades canadienses figuran entre las 200 mejores universidades del mundo. Asimismo, Canadá es un muy buen país para iniciar una carrera profesional. Como estudiantes extranjeros en Canadá tienen oportunidades para trabajar durante y después de sus estudios dependiendo del programa que cursen y la institución en la que decidan estudiar. Pero primero hay que revisar todos los requisitos y condiciones del Ministerio de Inmigración porque ya que recientemente hubo una actualización y es necesario primero verificar en su página de internet si se cumplen con las condiciones para esto. Ahora les voy a hablar un poquito de la geografía de Canadá, del país. Canadá es el segundo país más grande del mundo por su territorio. Tiene una superficie terrestre de aproximadamente 10 millones de kilómetros cuadrados. Tiene 40 parques nacionales, tiene una ecología, una geografía muy, muy diversa y tiene una población de 40 millones de personas que están distribuidos en las 10 provincias y 3 territorios de las que se comprende el país. Estas 10 provincias son muy diversas y les voy a hablar un poquito. Vamos a empezar por la costa oeste de Canadá. En el oeste está la provincia de la Columbia Británica que tiene su capital Vancouver y esta provincia es una zona muy montañosa. El 75% de su superficie es montaña y entonces es un lugar ideal para hacer deportes al aire libre tanto en verano como en el invierno. La vida en el exterior es muy bonita por sus paisajes naturales. Después si vamos de oeste hacia el este sigue la región de las praderas que están más hacia el centro. La región de las praderas están constituidas por las provincias de Alberta, Manitoba y Saskatchewan que son tres provincias que están reconocidas como impulsoras de la economía. Sus puntos más fuertes son la industria energética y la agricultura. Y al igual que la Columbia Británica tiene hermosos paisajes y las comunidades son muy dinámicas. Después si avanzamos más hacia el este está la provincia de Ontario. En Ontario está Ottawa que es la capital y Toronto que es la ciudad más grande de Canadá. En Ontario están las Cataratas del Niágara, por ejemplo. Está la Torre Cien, la Cien Tower que es uno de los rascacielos más grandes del mundo. En Ottawa está el canal Rideau que en el invierno se congela completamente y se convierte en una pista de patinaje que suele decir que es la pista de patinaje más grande del mundo porque mide 7.8 kilómetros y se puede patinar a lo largo del canal. Después de Ontario está la provincia de Quebec, que en la provincia de Quebec el idioma oficial es el francés. Ahí se habla francés en toda la provincia. Y esta provincia, lo característico es que se combinan las ciudades modernas de Norteamérica con el toque un poco europeo de sus ciudades y le da un encanto especial a la provincia. La ciudad de Quebec está reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y después nos vamos a la parte más este de Canadá, que es la región atlántica. En la región atlántica hay cuatro provincias que son Terranova y Labrador, la provincia de Nueva Escocia, la provincia de la isla del Príncipe Eduardo y de Nuevo Brunswick. Aquí esta parte de Canadá se distingue por su cultura marítima. Tiene una belleza muy pintoresca y pues la gente es muy acogedora en esa zona. Y bueno, vamos a concluir con la zona más norte de Canadá, en donde está la provincia del Yukon, los territorios del noroeste y Nunavut, los tres territorios. Estos ofrecen unas oportunidades inolvidables de experiencias únicas porque ahí se pueden ver las auroras boreales. También hay una zona con glaciares muy interesante y es una zona donde vive la mayoría, la población más grande de las primeras naciones de Canadá están en esa zona también. Entonces, pues Canadá, además de todos estos bellos paisajes que tiene a lo largo de todo su territorio, también está la parte de que son ciudades seguras con categoría mundial con los servicios de primera calidad y una cultura muy diversa. Esta multiculturalidad hace que además del inglés y el francés, que son los idiomas oficiales de Canadá, uno de cada cinco canadienses habla un idioma diferente. Se tiene registrado que más de 200 idiomas se hablan en Canadá porque el 20 por ciento de la población canadiense ha nacido en el extranjero. Entonces, pues se suele decir que esta diversidad de Canadá es justamente lo que constituye su gran fortaleza. Los canadienses son reconocidos por ser unas personas amables, abiertos, tolerantes, gracias a esta multidiversidad cultural y es una sociedad estable y pacífica en lo general. Recientemente el primer ministro Justin Trudeau en un discurso que dio ante Naciones Unidas declaró que Canadá ha triunfado cultural, política y económicamente gracias a su diversidad y no a pesar de ella. Entonces, esto nos da una idea de la apertura que tiene Canadá para recibir a estudiantes internacionales de diferentes partes del mundo. Es importante también, Canadá los acoge porque para Canadá los estudiantes que provienen del extranjero son importantes porque es un proceso de aprendizaje mutuo. Canadá está abierto a las nuevas culturas, nuevos idiomas, nuevos conocimientos porque reconoce que enriquece no nada más a los estudiantes que van y viven en Canadá, sino que la aportación que hacen estos estudiantes extranjeros a las comunidades canadienses también es muy importante y es muy reconocida tanto por la población como por el gobierno de Canadá. Canadá. Esta diversidad que les he hablado hace que Canadá sea uno de los mejores destinos para atraer el talento de estudiantes jóvenes con nuevas ideas de diferentes lugares del mundo. Y esto también promueve que Canadá siga creciendo y se siga expandiendo esta innovación y que haya gente emprendedora y que se forjen líderes del futuro en el país gracias a esta diversidad. Canadá ayuda a que, perdón, los estudiantes extranjeros ayudan a que Canadá tenga un espíritu emprendedor y tiene pues corredores de innovación muy importantes. Hay aceleradoras e incubadoras de empresas en diferentes regiones del país. Prácticamente alrededor de todas las provincias hay centros de innovación. Los centros de innovación están tanto en el sector público como en el privado e impulsan a lo largo de todo el país el crecimiento y desarrollo en sectores claves. Entonces, pues, por todas estas razones, la verdad es que Canadá es uno de los destinos preferidos, no nada más para los mexicanos, sino para diferentes nacionalidades. Diferentes estudiantes escogen ir a estudiar a Canadá por todas estas ventajas y beneficios. Porque no importa dónde escojan estudiar, en cualquier región, en cualquiera de las 10 provincias o territorios que les mencioné, Canadá van a encontrar una educación de calidad consistente en todas las regiones. Porque Canadá, como comenté al principio de la presentación, invierte, invierte mucho en la investigación y en la educación superior. Un dato importante es que el 59% de los canadienses de entre 24 y 64 años de edad son graduados de centros de enseñanza superior, lo cual convierte a la población activa mejor capacitada del mundo, según la OSD. Entonces, pues, los centros de enseñanza canadiense están constantemente incluidos entre los mejores calificados internacionalmente, entre los rankings internacionales. Canadá siempre figura entre los primeros lugares. En la prueba PISA, la última que se obtuvieron resultados, 20-23, Canadá estuvo en el sexto lugar global. Y generalmente salen bien calificados los estudiantes en esas pruebas. Entonces, pues, bueno, por todas estas razones, yo los invito a considerar Canadá como un destino para estudiar. Otro punto importante que también quisiera comentarles, que ya lo comenté rápidamente al inicio, es que está la posibilidad de trabajar durante sus estudios, ¿no? En Canadá, los estudiantes extranjeros suelen cumplir con los requisitos para trabajar, tanto dentro del campus como fuera de campus durante el periodo de sus estudios, pero claro, siempre dependiendo de la institución educativa y del programa académico que se elige. Es importante consultar todos los requisitos en la página de Inmigración de Canadá para ver si el programa que eligen aplica dentro de los criterios para poder tener unos permisos de trabajo o a veces se puede trabajar sin el permiso de trabajo con el permiso de estudios únicamente. Y esto nos lleva a decir que el 90% de los graduados universitarios de Canadá tienen un empleo rápidamente. Cuatro universidades canadienses se sitúan entre las 100 mejores por su empleabilidad y Canadá está reconocido como en el top 3 de los países para iniciar una carrera profesional. Entonces, los programas de estudio se hacen de la mano también con las empresas, con los empleadores, para satisfacer las necesidades del mercado laboral con los programas que se ofrecen en los diferentes niveles de estudio de educación superior. Entonces, ¿por dónde empezar? La sugerencia es visitar la página de EduCanadá, es educanada.ca. Esta página van a encontrar, es una herramienta excelente con buscadores para donde encuentran respuestas a todas las preguntas que tienen acerca de estudiar en Canadá. Encuentran todas las instituciones que ofrecen educación, encuentran todas las provincias, incluso hay una calculadora de costos y así como los requisitos para ingresar como estudiante extranjero a todas las instituciones. Entonces, el paso número uno sería consultar la página de EduCanadá. También en EduCanadá pueden encontrar las opciones de beca que se ofrecen para estudiantes mexicanos y los tipos de financiamiento que hay. También hay préstamos del Banco de México para estudiantes de posgrado. Está también el FUNED, que otorga préstamos especiales para estudiantes con condiciones preferenciales. Y las becas del Gobierno de Canadá, que otorga para mexicanos, está la beca de posgrado Banier, la beca también Banting para posgrados. Y está el Programa de Futuros Líderes de las Américas, que otorga becas para estudiantes de licenciatura y de posgrados. Entonces, toda esta información la encuentran en la página de EduCanadá. Otro recurso importante es el Centro de Información Canadiense sobre los diplomas internacionales. Y como les comenté antes, la página de Internet del Ministerio de Inmigración y Refugiados y Ciudadanía de Canadá serían los tres sitios de Internet que yo les recomendaría consultar para que puedan explorar toda la amplia gama de opciones que ofrece Canadá para los estudiantes. Y finalmente, la recomendación es seguir las redes sociales de la Embajada. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, y bueno, X, perdón, ya no Twitter. Y ahí encontrarán actualizaciones, información, noticias de Canadá, que espero que sean de utilidad. Y pues muchas gracias por considerar a Canadá dentro de sus opciones. Y los invito a investigar más porque estoy segura que no se van a arrepentir. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Yasmín. Qué buenos datos los que nos has dado para que todas las personas de México vengan a estudiar aquí a Canadá. Bueno, ahora vamos a darle paso a Crystal de Conacyt, que nos va a contar cuál es la convocatoria que en este momento se encuentra abierta, qué es lo que viene a continuación, y un poco acerca del convenio que tenemos con Conacyt y las universidades miembros del consorcio. Muchísimas gracias, Lina. Primero que nada, pues también extender el agradecimiento al consorcio de Caldo por invitarnos a presentar nuestras convocatorias de becas al extranjero y pues también un saludo a nuestros compañeros de la Embajada de Canadá. Tenemos ya una larga historia de colaboración, tanto con la Embajada como con Caldo, así que pues es un placer presentar nuestras ofertas de beca para las personas aspirantes interesadas en realizar sus estudios de posgrado en Canadá. Voy a hacer, voy a presentar este PowerPoint. Me pueden decir si lo logran visualizar. Sí, perfecto. ¿No se ve en pantalla completa? Sí, sí se ve. Sí, ya ve. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro programa de becas al extranjero? Realmente pues es promover el que participen y postulen personas de la ciudad mexicana que cumplan principalmente con tres objetivos. El primero, que vayan a iniciar o que ya estén cursando estudios de posgrado en programas presenciales en el extranjero. Estos programas deben de estar enfocados en las áreas prioritarias de la convocatoria y finalmente deben de estar comprometidos a regresar a su país, bueno, a México después de concluir sus programas de estudio. Esto con el propósito de contribuir al desarrollo y bienestar de México. En efecto, cada convocatoria establece sus propias áreas prioritarias, plazos y condiciones de participación. Bien, este año tendremos tres principales convocatorias o tres tipos de beca. El primero es el de becas de posgrado en ciencias y humanidades dirigido a maestrías y doctorados. La segunda convocatoria, becas de posgrado en arte y cultura, también dirigida a maestrías y doctorados. Esta convocatoria la realizamos en coordinación con la Secretaría de Cultura, particularmente con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, así como la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y la tercera convocatoria está dirigida específicamente a especies médicas en el extranjero. Actualmente tenemos ya dos convocatorias abiertas, la convocatoria de ciencias y humanidades y la de especies médicas en el extranjero. La convocatoria de arte y cultura se publicará tentativamente a finales de este mes, por lo que no voy a presentar aquí los requisitos ni condiciones, ya que todavía estamos haciendo unos ajustes. Y en cuanto salga la convocatoria, bueno, podrán consultarlas en el portal del CONACI. Voy a presentar particularmente en esta presentación la convocatoria de posgrado en ciencias y humanidades y posteriormente, bueno, si hay preguntas, en caso de que a alguna persona le interese realizar una especie médica en Canadá, también podemos atender las dudas en la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las áreas en ciencias y humanidades que establece la convocatoria? Bueno, aquí las que se enlistan, que son las ciencias físico-matemáticas y ciencias de la tierra, biología y química, medicina y ciencias de la salud, humanidades y ciencias de la conducta, ciencias sociales, ciencias agropecuarias y biotecnología e ingeniería y tecnología. Bueno, estas son las áreas prioritarias de la convocatoria. Ya ustedes pueden consultar en la convocatoria del portal las disciplinas que se incluyen en estas áreas. Este es el principal requisito de la convocatoria. El programa de estudios debe de estar alineado a alguna de estas áreas. Bueno, en el caso de la convocatoria de Arte y Cultura, aquí se enlistan también las áreas, pero no me voy a detener en estas, como ya les comenté, hasta que se publique la versión definitiva. ¿En qué consiste la beca CONACYD? Particularmente en la convocatoria de becas de posgrado para maestrías y doctorados en ciencias y humanidades de este año. Primeramente vamos a ver los beneficios que cubre la beca. Tenemos tres conceptos, en el cual el primero es el apoyo económico mensual, que el monto se determina dependiendo de la región del país destino, así como si tienen o no dependientes económicos. Entonces aquí, bueno, pueden ver en la presentación los diferentes tabuladores, ya sea para la Unión Europea y Cuba, el resto del mundo, Reino Unido, Londres. Bueno, en el caso de Canadá, el tabulador estaría en 1.100 dólares o con dependientes económicos en 1.375 dólares. El segundo concepto que cubre la beca es el seguro médico anual. Esto es un apoyo, así como el apoyo económico, es un recurso que se entrega directamente al becario. No es un seguro, digamos, que cubre Conacyt propiamente. De igual manera, aquí el monto depende de la región, así como si tienen o no dependientes económicos, y también aquí hay una variación dependiendo si tienen uno, dos o tres dependientes económicos. Y finalmente, el monto que cubre la beca es el pago de colegiatura anual. Aquí tenemos dos principales tabuladores que depende del grado por el cual solicitaría la beca, ya sea para doctorados, en Ciencias Humanidades también, perdón, para la convocatoria de Arte y Cultura y, bueno, para las maestrías. Ahí los tabuladores cambian según la región del mundo. Este es el monto máximo que se puede solicitar para el periodo anual de la beca. El cuarto beneficio que cubre la beca, claro, pues son los convenios de colaboración que tiene el Conacyt con las instituciones públicas, bueno, también privadas, aquí uno trata en el extranjero, y, bueno, con consorcios e instituciones gubernamentales, como aquí es el caso de las universidades que forman parte del consorcio de Caldo. Es importante resaltar que no es un requisito indispensable el que el programa, que la universidad esté dentro de algún convenio con Conacyt para postular. Esto es una duda que seguido nos llega. Sin embargo, pues hay que tomarlo como un beneficio adicional a la beca que otorga Conacyt, y, pues, claro, los acuerdos que se lleguen con las universidades en el extranjero, en este caso, pues, bueno, los montos de colegiatura y también, pues, todo el acompañamiento que conlleva. La vigencia de la beca. Para el caso de estas convocatorias 2024, las becas se asignarán a partir de septiembre 2024, esto dependiendo de las fechas de inicio y término que se indiquen en la carta de aceptación que nos proporcionen en su solicitud de beca, claro que siempre y cuando no soliciten un número de meses que rebase, digamos, lo que se establece en el reglamento. Me explico. En la solicitud de beca, no pueden solicitar una beca para una duración mayor hasta 24 meses, en el caso de la maestría, y en el caso del doctorado hasta 48 meses. Y, bueno, no se asignarán becas cuyo programa de estudios inicie después del 31 de marzo del 2025. Una vez que se obtiene la beca, hay una serie de compromisos y obligaciones de la persona becaria que se establece en su convenio de asignación de beca que aquí, pues, bueno, se presentan en cuatro etapas. Uno es, al llegar al extranjero, es necesario proporcionar la información general de su programa de estudios, el comprobante oficial de inscripción, registrar su domicilio en el extranjero y proporcionar los datos de contacto de la persona asesora o tutora, o en el caso también de ciertos programas, pues, la persona coordinadora del programa de estudios en caso de que no cuenten con una asesora o tutor. Anualmente, se les requiere que actualicen su expediente con un comprobante anual de inscripción y seis meses antes del término de vigencia de su beca es necesario entregar el formato de gestiones para reincorporación al país. Este formato hay que evidenciar comunicaciones, evidencias de búsquedas de trabajo y de reincorporación a los sectores públicos privados en el país. En caso de que no se cumplan estas tres etapas en sus momentos, pues, esto nos conlleva a suspensiones de beca. Y finalmente, al terminar la vigencia de la beca, pues, es importante realizar el trámite de conclusión de beca y se les emite la carta de reconocimiento o en caso, pues, de no haber cumplido con los objetivos de la beca, como no puede ser que no se haya obtenido el grado, se solicita una carta de no adeudo para poder participar en próximas convocatorias del CONACI. Como les mencionaba, esta conclusión de beca tiene estas tres etapas y, bueno, se debe realizar con la jifatura de ex becas. La postulación y otorgamiento de la beca en el marco de la convocatoria actualmente abierta de maestrías y doctorados en ciencias y humanidades conllevan estos principales cuatro requisitos. El primer requisito es que sean programas presenciales de maestría o doctorado en el libro extranjero en alguna de las áreas y campos indicados en la convocatoria. Importante que en caso de haber obtenido una beca o apoyo anterior por parte del CONACID hayan realizado este trámite de conclusión que les mencioné en las partes anteriores de la presentación. crear, actualizar o validar el currículum vitae en el perfil único de la plataforma Rizoma. Para aquellas personas que están ya familiarizadas en años anteriores con los procesos de postulación en las plataformas del CONACID bueno el currículum vitae corresponde digamos al equivalente del CBU y este debe ya la postulación realizarse en un nuevo sistema que se llama Rizoma en caso de ya tener el CBU en las plataformas MIG o PeopleSoft porque participaron o obtuvieron la beca en convocatorias anteriores su CBU ya se encuentra actualizado en el perfil único de la plataforma Rizoma sin embargo bueno hay que entrar para poder actualizar información y validar en caso de que no tenga CBU en las plataformas anteriores bueno pues hay que crear uno nuevo en la plataforma Rizoma en la convocatoria pueden encontrar la guía de postulación que les va indicando las etapas las secciones atendiendo algunas dudas técnicas que se pueda tener para poder orientarlos en el registro de información para su solicitud para la creación del perfil único pero también para la solicitud de beca en su solicitud de beca deberán ingresar estos documentos algunos obligatorios siete obligatorios y dos opcionales según el caso el primer documento es uno pues de los más bueno todos son importantes pero digamos que aquí es una relación directa con cómo se va a asignar su beca por eso la importancia de que cumpla completamente con los requisitos de la convocatoria es la carta de aceptación definitiva la carta de aceptación definitiva entendemos debe cumplir bueno ciertos requisitos que puede ser el nombre completo de la persona el nombre del programa muy importante que contenga la fecha exacta de inicio y término del programa y bueno firmada por el personal de la universidad si no contiene esta información es importante que pues si vayan viendo con sus respectivas universidades para que les necesitan documentos complementarios y lo puedan subir junto a la carta para que pues en conjunto ya se tenga toda la información solicitada también importante que la carta de aceptación no tenga condicionantes académicos por ejemplo podría ser el probar un nivel de idioma el probar que se obtuvo el título de maestría o licenciatura en este caso solo se aceptan cartas de aceptación que tengan un condicionante económico es decir por ejemplo la obtención de la beca con así el segundo documento bueno en caso de las personas que ya están cursando algún programa de posgrado deben de entregar la constancia de inscripción oficial también bueno esto aplica para todos la estructura curricular del programa de estudios un documento que aquí nombramos objetivos de estudio en el extranjero y plan de reincorporación en México este es un documento de formato libre en la convocatoria indicamos la estructura que requiere este documento pues es uno de los principales que se ponen a consideración del comité de evaluación este documento tiene dos secciones que sería uno la de objetivos de estudio con un breve resumen del objetivo del programa de estudios en el caso de los doctorados el tema de investigación la presentación del anteproyecto de investigación para el caso de doctorados en una sección se solicita que sí se se exponga la orientación de la formación académica en alguna de las áreas y campos que se indican en la convocatoria con el objetivo ya sea de contribuir al avance del conocimiento o diagnosticar prospectar o proponer acciones y medidas para la prevención atención o solución de problemáticas nacionales en otra sección se indica bueno se requiere que se explique cuál es el impacto de su formación en el extranjero para el fortalecimiento de redes de colaboración entre la comunidad nacional y las comunidades internacionales y finalmente en este documento se solicita explicar cuál sería el plan de reincorporación en México para mayor detalle de las características de este documento los invitamos a revisar también la convocatoria el quinto documento son los costos de colegiatura por periodo académico anual este es un documento importante que va a determinar cuál va a ser el monto de colegiatura que se le otorgara en el marco de la beca deberán entregar la carta de compromiso de reincorporación al país una copia a color de la identificación oficial vigente que puede ser el INE o el pasaporte el título o acta de examen profesional del grado inmediato anterior obtenido en caso de no contar con alguno de estos dos documentos es posible entregar un documento que acredite la obtención del grado emitido por la universidad donde obtuvo este mismo grado si cabe aclarar que si va a solicitar la beca para una maestría debe entregar el título o acta de licenciatura si va a solicitar la beca para doctorado debe de registrar el título o acta de la maestría si solicita la beca para un doctorado directo es posible entregar el título de la licenciatura pero aquí en específico el caso del doctorado directo es muy importante que su carta de aceptación indique que fue aceptado para un doctorado directo y finalmente pues documentación soporte de dependientes económicos que quiera registrar en su solicitud de beca pudiendo ser cónyuges hijos hijos o hijas menores de 18 años hijas o hijos mayores de 18 años en alguna situación de discapacidad o ascendientes en primer grado como madre o padre en la convocatoria también se indican que documentos según el tipo de dependiente económico puede entregar les recuerdo que solamente pueden registrar hasta tres dependientes económicos y bueno aquí se visualiza el calendario las etapas de nuestra convocatoria la recepción de solicitudes que inició el 27 de marzo con fecha de término el 24 de mayo posteriormente está el periodo de inconsistencias el 27 de mayo al 14 de junio en que consiste este periodo bueno una vez que se haya revisado su solicitud de beca se emitirá una retroalimentación en caso de que no se cumpla algún requisito de la convocatoria en el sistema cambiará el estatus de su solicitud de enviada a incorrección si su solicitud de beca pasa al estatus de incorrección esto significa que deberá de subsanar alguno de los documentos podrá de hecho identificar por ejemplo si es la carta de aceptación o el título con el comentario del área de esta subdirección de becas al extranjero para que pueda subsanar tendría hasta el 14 de junio para volver a subir el documento ya digamos con las observaciones atendidas el periodo de evaluación y selección se establece del 17 de junio al primero de agosto y se publicarán los resultados de las personas seleccionadas el 2 de agosto en el portal de Conacyt finalmente el periodo para formalizar será pues hasta el 31 de marzo del 20 y 35 y bueno aquí dejamos el contacto para cualquier duda también que tengan y seguimiento de sus solicitudes que es asignación de xdx arroba conacyt con h punto mx puede ver ahí el teléfono en pantalla con la extensión correspondiente pues muchas gracias y pues bueno estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan y pues finalizo aquí mi presentación muchas gracias muchas gracias crystal por tu intervención bueno ahora yo les voy a presentar y a comentar un poco que es caldo y cuál es nuestro nuestro bueno nuestra función y pues lo el el convenio que tenemos y cuáles son las universidades pertenecientes a las que pueden aplicar aquí a Canadá permitan un segundo ok Bueno, para comentarles un poquito más de qué es Caldo y quiénes somos nosotros somos un consorcio de universidades canadienses líderes en investigación que ofrecen programas de posgrado de alto nivel en inglés y francés a todos los estudiantes de toda América Latina Nuestros objetivos son formar alianzas con organismos gubernamentales y contamos con socios de financiamiento en América Latina Tenemos convenios con más de 13 países desde México hasta Chile y pues en el caso de México tenemos convenio con ASIR y con Juventudes Guanajuato Bueno, también proporcionamos orientación y apoyo a los candidatos de América Latina en el proceso de postulación a los programas de posgrado que ofrecen las universidades miembros del consorcio Y fomentamos alianzas entre las universidades miembros de Caldo y las universidades de investigación en Latinoamérica Estas son nuestras universidades, la Universidad de Ottawa, la Universidad de Waterloo la Universidad de McMaster, la Universidad de Alberta, la Universidad de Laval y la Universidad de Queens Más adelante les voy a contar un poquito más acerca de cada una de las universidades y de sus especialidades Entonces, como les decía, entonces nosotros les ayudamos a identificar los requerimientos de admisión las fechas límites para aplicar a las universidades también cómo buscar a los supervisores, explorar opciones de financiamiento en su país de origen encontrar información que necesitamos antes de llegar a Canadá y les damos orientación general para postular al programa de posgrado de su interés Cómo nos podemos comunicar o cómo nos pueden contactar a nosotros es muy simple deben ingresar a la página www.caldo.ca y van a encontrar esta ventanita a la mano derecha en la parte inferior donde dice Request a contact, ahí llenan el formulario y a nosotros nos va a llegar una notificación de que ustedes nos están contactando Bueno, otra parte importante de nuestra página web es nuestro buscador de programa En la primera casilla van a poder escribir no exactamente el nombre del programa que están buscando porque a veces no sabemos cómo se llaman los programas sino vamos a escribir solamente una palabra clave del área o del programa que creo que nos está interesando le damos en buscar y la página nos va a arrojar todos los programas relacionados a esa palabra que buscamos nos va a decir qué universidad es la que ofrece ese programa y si es maestría o doctorado de igual forma también nos podemos filtrar por universidad y por tipo de estudio hacemos clic sobre los links o el nombre que nos aparece y que más nos interesa le hacemos clic y este clic nos va a llevar directamente a la página de la universidad donde se encuentra la información del programa allí vamos a encontrar cuáles son los requerimientos, cuáles son las fechas límites a veces están los programas o las materias que vamos a ver durante el tiempo de estudios cuáles son las áreas de investigación una información básica cuando se busca programas de maestría y doctorado es que en Canadá el sistema canadiense a nivel universitario establece que después de un programa de pregrado de cuatro años el estudiante puede continuar con una maestría en este caso tenemos dos tipos de maestría las maestrías profesionales o basadas en curso como los MBA o los masters en ingeniería y estos cursos por lo general no son adecuados o no nos abren un camino para seguir con un doctorado y por el otro lado tenemos los programas de maestría de investigación que se basan en tesis y estas por lo general tienen una excesión de dos años y estas maestrías si nos conducen al doctorado si es el caso que este sea nuestro objetivo y luego en la escala tenemos los programas de doctorados que son programas que duran entre cuatro y cinco años esta información es general para la postulación aquí tenemos los requisitos mínimos para los programas de maestría y doctorado pero debemos tener en cuenta que cada programa puede tener requisitos particulares y más exigentes o muy específicos para el programa si buscan postular a una maestría necesitan haber completado un programa de pregrado de cuatro años y si buscan postular al doctorado como ya les decía deben haber completado una maestría en una facultad de estudios de posgrado reconocida internacionalmente es súper importante que analicen cuáles son los requisitos específicos de cada programa incluso un programa que puede ser muy similar entre una universidad y otra los requerimientos pueden ser distintos por eso esta es la razón por la que hay que ir al enlace de cada programa de cada universidad antes de proceder en detalle con los procesos de aplicación sobre los plazos de postulación de nuevo en términos generales los programas de posgrado de las universidades Caldo tienen plazos límites en diferentes tiempos en diferentes meses y también son diferentes para los estudiantes locales y para los estudiantes internacionales en general para programas los programas que inician en septiembre el plazo límite de postulación puede ser entre diciembre del año anterior a iniciar estudios y marzo aquí es importante señalar que en Canadá el año académico inicia en septiembre en el semestre de otoño y que bueno nuestro año académico acá tiene tres periodos académicos que es otoño winter invierno y primavera verano y la mayoría de estos programas tienen como inicio en el mes de septiembre o sea como les decía en otoño y de nuevo como les mencioné anteriormente hay las fechas límites pueden variar de programa a programa dentro de las mismas universidades por eso si tienen alguna duda si no saben en dónde encontrar la información si todavía pueden postular o cuándo se van a abrir las inscripciones nos pueden escribir sin ningún problema nosotros les ayudamos a a investigar o a resolver la duda de cuándo se van a abrir estas estas inscripciones nosotros la recomendación que les hacemos es buscar programas similares para que puedan postular no solamente a un programa sino a dos o más si es pues si tienen la capacidad monetaria recuerden que por muy buenos estudiantes que seamos o muy buenos candidatos depende mucho de la competencia y de los espacios disponibles que tengan las facultades recordemos que no solamente estamos compitiendo con mexicanos sino que estamos compitiendo con estudiantes de todo el mundo en este proceso de aplicación no solamente la recomendación es que siempre busquen alternativas adicionales pero muy parecidos a los temas de su interés por lo general para postular a las universidades caldo los documentos que deben presentar adicionalmente a los que son muy particulares de cada programa son el resultado de examen del idioma es imprescindible contar con el puntaje mínimo requerido deben ser los exámenes requeridos las universidades usualmente aceptan para inglés TOEFL y IELTS otras universidades aceptan otro otro tipo de exámenes para francés tenemos el TCF el DALF el DELF es los únicos exámenes que admiten algunas universidades muy poquitas están aceptando el examen de Duolingo pero ya no antes como durante la pandemia fue como aceptado por todas las universidades pero en este momento ya son muy pocas las universidades que están aceptando este examen entonces siempre debemos revisar cuál es el puntaje cuáles son los exámenes que aceptan los exámenes oficiales y cuáles son los puntajes mínimos que está solicitando la universidad de nuevo las universidades y dentro de las universidades y entre las universidades los puntajes varían mucho entonces no les puedo decir cuál es el puntaje requerido requerido para todas las universidades porque todos son diferentes y en cada programa es diferente el siguiente documento es el Statement of Research que es un resumen sobre las investigaciones que uno ha hecho y las que piensa realizar durante ese periodo de estudio información de experiencia y por qué ustedes son las personas idóneas o adecuadas para trabajar en el proyecto de investigación en un programa determinado o pues el de su interés el siguiente es el CV académico es diferente a la hoja de vida o al resumen que nosotros estamos acostumbrados cuando vamos a buscar trabajo este CV académico tiene un énfasis en nuestras investigaciones y nuestro historial académico y por último bueno tenemos las referencias que usualmente son referencias académicas en cada universidad y en cada programa nos van a decir qué referencias podemos poner ya sean académicas o laborales bueno aquí para bueno ya les conté un poco de cuáles eran los exámenes más comunes aceptados dentro de nuestras universidades el TOEFL LIELS el TCF el DALF para francés y bueno vamos a pasar al requisito de los supervisores para hacer maestrías en investigación y doctorados siempre nos van a solicitar que contactemos a un supervisor o profesor con el que nosotros queremos trabajar pues bueno porque porque es la solicitud o porque es el requisito porque es la persona con la que vamos a hacer todo el programa y pues vamos a trabajar durante dos años o cuatro años o cinco años con esta persona y debemos hacer un como un match con con esa con esa persona entonces los supervisores usualmente son los que van a elegir cuáles son sus estudiantes o cuáles son las personas con las que quieren trabajar y esa selección la van a hacer cuando los postulantes o van a ser seleccionados cuando cumplan cuando cumplen los requisitos y hacen el match perfecto para el tipo de investigación que se está desarrollando en el laboratorio de ese de ese supervisor lo que les decía en muchos casos es necesario contar con el supervisor antes de completar la postulación es no va a ser o no puedo decir que sea un 100% que por tener supervisor nos van a aceptar en la maestría pero es un es algo muy bueno para las para el comité evaluador cuando ven que esa persona ya tiene un supervisor y que un supervisor quiere trabajar con esa persona consejos para enviar la comunicación al supervisor y es que el estudiante busque confluencia entre su área de interés o de investigación con el área de investigación del supervisor o profesor potencial leer todos los papers que haya publicado el profesor para familiarizarse con la investigación y así podrán tener como una comprensión total de su trabajo y bueno algo no tan o bueno que es muy moderno ahora es revisar el perfil en LinkedIn de las personas que pues que digamos que aparecen en el listado de las universidades como supervisores o profesores que están buscando estudiantes para su laboratorio en el perfil de LinkedIn aparece mucha información como útil para para poder comunicarnos con ellos fácilmente bueno ahora les voy a hablar un poquito y rápidamente de cada una de las universidades tenemos a la universidad de Alberta que queda en la ciudad de Edmonton capital de la provincia sus áreas de investigación están vinculadas en el área geográfica es conocida por programas de ingeniería minería petróleo agricultura porque está la provincia donde se desarrolla la explotación petrolera gasífera y ganadera canadiense esta universidad se ubica en la lista de las 150 universidades a nivel mundial y la universidad de Alberta ha sido catalogada recientemente por dos rankings a nivel mundial como líder en salud ciencias ingeniería y educación sus áreas de investigación son sistemas de energía y tenemos inteligencia artificial para la sociedad nuestra siguiente universidad la universidad Laval es la primera universidad o fue la primera universidad de habla francesa en América aparece entre las top 20 de universidades francófonas a nivel mundial sus principales áreas de investigación son impactos de la inteligencia artificial óptica y fotónica salud y desarrollo sostenible y salud y servicios sociales tenemos la universidad de McMaster sus principales áreas de investigación son energía medio ambiente materiales avanzados y manufactura y respuesta a enfermedades infecciosas esta universidad que está ubicada en la ciudad de Hamilton que usual se encuentra aproximadamente a una hora de la ciudad de Toronto la universidad la universidad de Waterloo está en la ciudad de Waterloo está situada en el suroreste en el suroreste de Ontario muy cerca a la ciudad de Hamilton donde está la universidad de McMaster a London y a Toronto esta universidad es catalogada como número uno en Canadá en investigación integral no sé si recuerdan que Jasmine mencionaba las incubadoras la universidad de Waterloo fue la incubadora de Blackberry sus principales áreas de investigación está matemáticas puras y ciencias informáticas ciencia cuántica y nanotecnología agua tecnología y clima y tecnologías de la salud y tenemos también la universidad de Queens que está ubicada en la ciudad de Kingston conocida como una ciudad histórica en la provincia de Ontario Kingston recibe el sobrenombre Limestone City ciudad de la piedra caliza por los numerosos edificios patrimoniales construidos con piedra caliza sus principales áreas de investigación es investigación en cáncer geoingeniería inteligencia artificial democracia gobierno medio ambiente y sostenibilidad cambio climático bueno es una lista bastante larga y bueno eso fue todo aquí van encuentran todas nuestras redes sociales estamos muy activos publicando cuáles son nuestras actividades con las universidades la otra semana tenemos un webinar con la universidad de Alberta y la universidad de Waterloo donde nos van a explicar cómo hacer una aplicación a la universidad bastante fuerte o sólida para que seamos seleccionados aquí está mi correo electrónico también se los voy a dejar en el chat cualquier duda que tengan cualquier comentario que tengan acerca de algún programa no duden en escribirme y adicionalmente también les voy a dejar el link por si quieren hacer una reunión virtual tenemos unas profesorías gratis donde bueno nos podemos reunir y revisar cuáles son los programas de interés y bueno avanzar en el proceso entonces bueno vamos a leer como las preguntas que tienen si tienen dudas pues por favor déjenos la escrita bueno voy a leer las preguntas aquí tenemos cuando cierra la convocatoria la convocatoria de CONACYT en en las áreas de ciencia y humanidades cierra el 24 de mayo sin estima bueno la siguiente pregunta dice en una de las diapositivas que se mostraron indica que no se asignarán becas cuyo programa de estudios inicie después del 31 de marzo del 2025 podrían brindarnos un poco más de información al respecto gracias sí claro nos referimos a que no se podrá proporcionar la beca no podrá iniciar digamos el primero de abril del 2025 en caso de que tu programa inicie en abril 2025 esta no podrá formar parte de esta convocatoria tendrías que esperar a postular a las convocatorias que salgan en 2025 aquí se cubren todos los programas cuyo inicio sea previo a 2025 si inició antes de septiembre del 2024 se asignarán becas la beca correrá digamos a partir del primero de septiembre del 2024 hasta el tiempo que falte para acabar tu programa de estudios es decir si te falta un año de doctorado bueno se te cubrirá de septiembre 24 a septiembre del 2025 gracias dice ok en que consiste el convenio con CONACYD bueno el convenio entre CONACYD y CALDO es que las universidades CALDO ofrecen unos beneficios para las personas que salgan ganadoras de la beca otorgada por CONACYD de acuerdo a la convocatoria estos beneficios pueden variar entre las universidades pero son algunos por ejemplo uno de los beneficios es que para los doctorados ofrecen matrículas como estudiante local y no como estudiante internacional ese es un ejemplo tendríamos que revisar a qué universidad quieres inscribirte o quieres estudiar y veríamos cuáles son los beneficios que tendrías si sales ganadora de la beca de CONACYD dice la convocatoria de CONACYD para becas en el extranjero cada cuánto se emite se emiten anualmente principalmente en el primer trimestre del año me gustaría saber si CONACYD tiene convenio con la universidad de Toronto en este momento el convenio entre CONACYD y Caldo la universidad de Toronto no hace parte del consorcio entonces no habría ese como ese no estaría dentro del convenio pero no sé Christel me corriges si ustedes tienen directamente un convenio con la universidad de Toronto no actualmente no contamos con un convenio con ASID Universidad de Toronto dice otra podemos aplicar para septiembre de 2025 si el plazo de postulación es entre diciembre y marzo y para ese entonces aún estamos cursando maestría y no tenemos el título en este caso no ahí las postulaciones únicamente se recibirán hasta el 24 de mayo no se recibirán ninguna solicitud de beca posterior a esta fecha y deberán de cumplir con toda la documentación hasta el 24 de mayo para registrar su solicitud de beca y digamos para cumplir con toda la documentación hasta el 14 de junio ya cuando hayan recibido la retroalimentación por parte de nuestro equipo ok hay una pregunta que se repite bastante que es ¿cuál es el rango de edad para participar si tenemos edad límite? no hay edad límite solo pues hay que ser mayor de edad pero no hay un tope máximo de edad ok aquí dice si quisiera entrar en septiembre del 2025 cuando estaría bien solicitar mi ingreso entiendo que sea el ingreso a la universidad estaría no es tanto que está bien o que está mal sino revisar cuáles son los límites o las fechas límites que emite la universidad donde te quieres presentar lo que les decía usualmente abren las inscripciones entre septiembre y octubre del año anterior hasta diciembre algunas cierran en marzo bueno también depende de la universidad entonces la idea es que desde ya empieces a revisar cuáles son los requisitos y empezar como a colectar todos los documentos que solicita la universidad para que al momento de que la universidad abra sus inscripciones sea solamente enviar la aplicación y así obtener una respuesta más rápido y alcanzar a aplicar a Conacyt dice todas las universidades emiten las cartas de aceptación como pide Conacyt seguro o sea si no hay ningún problema si por ejemplo alguna de las universidades no tiene o no dice los los requerimientos que solicita Conacyt nos pueden contactar y nosotros le podemos decir a la universidad que les haga una una carta con esos requerimientos específicos ¿Caldo es una institución pública o en ciertas situaciones cobra por alguna asesoría? No cobramos por ninguna asesoría no cobramos durante el proceso de la postulación es totalmente gratis todo no se tienen que preocupar porque en algún momento los vayamos a cobrar no todo es totalmente gratis dice esto aplica solo para maestría y doctorado o también forma parte de postdoctorado sí nuestras convocatorias en becas al extranjero digamos en esta modalidad solo se otorgan para maestrías doctorados y especialidades médicas las becas de postdoctorado son otra modalidad que que emite la subdirección de vinculación listo dice con así respeta el tiempo que se tarde la universidad canadiense en responder la postulación en mi contexto han pasado algunos meses ay se fue dejo la pregunta bueno dice ¿qué pasa si el costo de la inscripción anual es más elevado del estipulado en la beca? sí bueno por parte de CONACYD únicamente se otorgará el monto máximo que en efecto estipula los tabuladores de la convocatoria el resto deberá pues ser cubierto o ver con la universidad si es cubierto por el becario en este caso también bueno CONACYD no es incompatible con financiamientos otros privados únicamente es incompatible con financiamientos gubernamentales para el mismo fin en este caso pues se pueden complementar pues apoyos económicos de diversas índolas siempre y cuando pues no sea un financiamiento del mismo gobierno de México federal bueno bueno sigue si soy estudiante de arquitectura a fines de la UNAM podrían dar recomendaciones para los que estamos a punto de concluir el pregrado licenciatura en México bueno o sea no sabría qué recomendación quisieras pero podría ser o sea si quieres seguir estudiando y hacer una maestría o un doctorado puedes hacer ingresar a la página de nosotros y buscar no sé un programa relacionado con lo que estás estudiando o con lo que quisieras hacer una profundización ok siguiente dice ¿hay problema tener una enfermedad crónica para participar en las becas? no no por principio no se establece ninguna restricción de alguna condición física de enfermedad de género nacionalidad bueno nacionalidad bueno sí nacional mexicana pero el sexo etcétera para postular a las a las becas ok dice ¿estas becas son sólo para posgrados? en el caso del convenio con ACID Caldo sí solamente aplica para maestrías de investigación y para doctorados y la convocatoria también es solamente para maestrías y doctorados ok dice ¿qué tan importante es tener experiencia en investigación en particular si he estado trabajando con doctores de mi institución pero todavía no publico algo ¿es tomado en cuenta o sería un problema? habría que revisar cuáles son los requisitos ¿cuáles son los requisitos que están pidiendo para para el doctorado que quisieras hacer no podría decirte que es un problema o podría ser una dificultad porque depende de cuáles son los requisitos que pidan bueno a esta persona bueno a Maya Mitre voy a tener tu pregunta pues son bastantes preguntas esas te las vamos a responder por medio de correo electrónico ¿vale? porque son muchas y pues bueno nuestro tiempo ya se acabó hace hace bastante cuando cierran las convocatorias de caldo para estudiantes extranjeros nosotros no tenemos fechas límites sino las universidades si queremos presentarnos a una universidad debemos saber cuándo son las fechas de de las inscripciones pero en caldo nosotros estamos todo el tiempo recibiendo todos los todos los días preguntas y requerimientos de ustedes sin digamos que hemos sin restricción dice si se es si se es seleccionado para la beca de CONACYT para estudios de maestría en el extranjero ¿se puede volver a aplicar para una beca para doctorado en el extranjero? Sí claro siempre y cuando haya realizado el trámite de conclusión y haya obtenido la carta de reconocimiento ese es el requisito pues para poder aplicar a otra convocatoria de CONACYT para doctorado en este caso únicamente no se puede postular para una beca cuyo grado para un grado igual al que ya haya obtenido apoyo de CONACYT por ejemplo si ya obtuvo la beca para una maestría pues no pueden volver a postular para una beca de maestría pero sí podrían postular para una beca de doctorado sin ningún problema aquí tenemos donde podría hacer el examen de idioma en México ustedes pueden ingresar a las páginas del IELTS o el TOEFL o el TCF o el DALF y ahí les van a dar la información donde se pueden presentar esos exámenes el IELTS y el TOEFL se pueden presentar en línea no necesariamente tienen que ir a un sitio físicamente lo pueden hacer en línea pero toda esa información la pueden encontrar en las páginas web de cada uno pero se puede iniciar en enero de 2025 siempre y cuando se mande la solicitud en las fechas marcadas esta pregunta viene con otra que ya habíamos respondido pero no sé siempre y cuando las postulaciones únicamente se pueden enviar hasta el 24 de mayo ya el inicio del programa de estudios puede ahí variar en efecto puede ser en enero de 2025 siempre y cuando pues bueno lo indique la carta de aceptación y que ya la tenga al momento de postular ok 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 ahí les estoy respondiendo algunas personas que han hecho preguntas bastante particulares o sea muy de su de su caso entonces a esas personas les vamos a responder directamente por correo electrónico para analizar bien la pregunta analizar bien su caso y darles la mejor respuesta dice hay un promedio para la beca no 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 es requisito algún promedio para la beca de maestrías y doctorados ok dice existe alguna convocatoria a través de caldo para estudiar el idioma inglés no 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 tenemos convocatorias o convenios con las universidades para hacer cursos de idioma sin embargo en nuestra página web si hay una parte donde están todas las escuelas de idioma de nuestras universidades y ahí van a poder encontrar todos los cursos que ellos están ofreciendo de acuerdo a las necesidades de cada uno dice se puede postular para beca nacional y extranjero al mismo tiempo no no se podría postular para ambas convocatorias ok dice aquí ¿qué pasa si no tengo un plan de trabajo con ACID no aceptaría? aquí es un punto importante en efecto uno de los criterios de evaluación del comité de evaluación es el plan de reincorporación entonces si se solicita dos puntos relacionados con la reincorporación uno el compromiso de regresar a México y reincorporarse a trabajar en los diferentes sectores y uno de los documentos que se han emitido a evaluación de evaluación sí es el plan de reincorporación entendemos que no puede no haber pistas concretas o al menos promesas más bien concretas pero aquí pues se evalúa pues las metas las expectativas cómo se quiere reintegrar el conocimiento que se adquirió en el extranjero en México entonces toda esta pues justificación y finalmente pues si el plan de cómo se va a aportar a México todo lo que se adquirió en el extranjero pues sí será uno de los puntos pues sometidos a evaluación y que van a estar pues favorecidos en su calificación final para la obtención de la beca bueno ok aquí dice ¿se tiene que estudiar los cuatro años de doctorado en el extranjero o con ACID puede apoyarte por periodo de un año? un periodo perdón si podía repetir la pregunta dice que si es necesario estudiar los cuatro años de doctorado en el extranjero o con ACID puede apoyarte por el periodo de un año entiendo no sé si estoy entendiendo que bueno el doctorado puede durar cuatro años pero él no necesita el apoyo de los cuatro años sino solamente de un año sí es posible siempre y cuando pues me lo indique en su solicitud lo que no se puede es proporcionar más años de los cuatro ok bueno creo que esas fueron todas las preguntas las personas que no les respondimos por este medio ya recibieron un mensaje que les vamos a responder directamente a su correo electrónico bueno muchísimas gracias Christel y muchas gracias Jasmine por habernos acompañado el día de hoy creo que fue muy productiva se nos fue un poquito más larga pero fue de bastante ayuda para todos y esperamos que se postulen a la convocatoria estamos esperando que muchos mexicanos vengan a Canadá a estudiar sus maestrías y sus doctorados muchas gracias a ambas y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias por la invitación hasta luego hasta luego chao chau